Muy buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy charlamos con Ricardo Pellón, catedrático de psicología básica, profesor en la UNED. Comenzamos el episodio con un pequeño bosquejo de su itinerario, la ruta que él tomó hasta llegar a donde está, los mentores que por su vida pasaron, que hicieron mella, dejaron impronta en su recorrido. Más adelante, nos imbuimos en cuestiones de psicología básica, ahondamos en la brecha que existe entre la básica y la aplicada. Es aquí cuando Ricardo nos confiesa que, aunque le gustaría, no suele contar con mucho psicólogo aplicado para sus investigaciones. Dicho eso, pasamos a terrenos más densos para algunos farragosos, como son sus estudios en anorexia nerviosa con modelo animal. Y para ir terminando, de postre, Ricardo hace un repaso por las figuras tanto históricas como actuales más insignes del gremio de la psicología. Ya así, como broche, para acabar por llenar del buche, invita a la casa un chupito de anécdotas personales. Antes de dar paso a la entrevista, recordad lo de siempre, que podéis ayudarnos con una pequeña donación por Patrono Paypal, así podremos ir haciendo que el canal crezca. Si no es por Patrono Paypal, podéis contactarnos para hacerlo por otra vía, no hay problema. No me entretengo más. Píllate unas aceitunas, papel y boli y al lío. Pues para poner en contexto, en primer lugar, querrías saber si podrías esbozar un poquito a nuestra audiencia quién es Ricardo Pellón, de dónde procede, a qué se dedica. Pues sí, mira, vamos a ver. Yo, por hacer un poco de biografía, yo estudié psicología. Yo soy licenciado en psicología, no de las primeras promociones, pero bueno, de unas de las iniciales promociones. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y terminé en 1980 psicología, lo que era la licenciatura. Entonces había que hacer unos trabajos que se llamaban tesina, que ahora parecería, no exactamente lo mismo, pero como una especie de entre trabajo fin de grado y máster, algo así, ¿no? Y bueno, y entonces yo hice la tesina, que no era obligatoria, porque podías hacer tesina o podías hacer examen de fin de licenciatura, que se llamaba algo así. Yo hice tesina porque a mí me interesaba la investigación desde los estudios de la carrera y luego hice ya el doctorado. Entonces, todo eso en la autónoma, aunque bueno, luego os cuento un poco más del doctorado. Entonces, yo en la autónoma, cuando yo empiezo a ser estudiante en primero, bueno, psicología empezaba a tener como un cierto campo propio, pero todavía estábamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Era la Facultad de Filosofía, o sea, de hecho, yo la titulación que tengo, bueno, ni todos los de esa generación, no llamamoslo así, la titulación que teníamos era licenciados en Filosofía y Letras, sección psicología, que luego se transformó en licenciatura en psicología cuando se aprobaron los planes de estudio de psicología como disciplina independiente. terapiascontextuales.com es tu comunidad de formación online en psicoterapia. Entra en nuestra web y elige entre más de 15 cursos disponibles. Fórmate 100% online y con roleplayings para que aprendas observando. Encuéntranos en las redes sociales y conecta con otros psicoterapeutas en eventos online. Empieza hoy a formar parte de una gran comunidad. Entonces, claro, en ese contexto, yo cuando me matriculo en psicología, un poco me matriculo por descarte, o sea, yo no sabía bien lo que era la psicología y como casi todo el mundo en esa época, yo creo que incluso posterior, pues lo he visto que en algunos programas lo habéis tratado, pues en realidad el conocimiento de la psicología que teníamos la gente era el psicoanálisis. Y entonces una cuestión curiosa para mí resultó ser que el psicoanálisis no se estudiaba en los estudios formales de psicología. Y a mí eso me agradó mucho, pues porque yo en realidad lo que iba a estudiar, yo había tenido una formación en el bachillerato, yo había tenido una formación en ciencias. O sea, yo vengo no de filosofía, sino de ciencias. Y o sea, yo venía más de ciencias que de letras, porque yo en principio iba, o sea, pensaba estudiar medicina. O sea, empezaba a estudiar siempre con una orientación más biológica. Y entonces, el encontrarme en psicología, de repente una rama de la psicología que era experimental, que se hacía en el laboratorio, que pretendía ser una ciencia objetiva, cuantificar las medidas, etcétera, pues rápidamente me llamó la atención, porque como yo venía con esa formación más biológica y cuantitativa, y o sea, yo había estudiado en el bachillerato, había estudiado biología, había estudiado física, había estudiado química, había estudiado matemáticas. Entonces, claro, yo me sentía más cómodo en unas disciplinas experimentales que unas disciplinas meramente filosóficas. Y de hecho, pues los primeros años de carrera, hasta tercero, entonces eran cinco años, hasta tercero, muchas asignaturas eran comunes con filosofía. Pues estudiábamos cosas como lógica, historia de la filosofía, antropología, sociología, lengua, por decirte unas cuestas que me acuerde, me parece que había ética también, en fin, había varias. Y dentro de esas había unas pocas de psicología y resultó que tuve profesores que tenían una orientación conductual. No eran conductistas, como llamaríamos hoy, pero sí que tenían un enfoque experimental, riguroso, cuantitativo, que apelaban a esa psicología que en esa época en España era desconocida completamente. O sea, no había una tradición experimental en psicología. Y entonces me llamó la atención desde primero, que tuve un profesor que se llamaba José Luis Fernández Tres Palacios, con mi profesor en primero y en segundo de una asignatura que se llamaba Psicología General. Y Tres Palacios no es que fuese conductista, pero bueno, tenía un cierto toque a la experimentación. Y entonces, en la facultad nuestra, se creó un grupo importante de gente que nos, podríamos decir, nos llamó la atención esa orientación experimental, frente a un resto que había también de gente más etérea, en fin, que no, yo creo que no habían entendido bien eso de la psicología experimental. Ese fue un poco mi comienzo. Y por eso a mí siempre me interesó la investigación. Y tuve la oportunidad de enfocarme en la investigación a lo largo de la carrera, pero luego tuve otros profesores, también en la autónoma, que algunos, bueno, algunos no siguieron en la autónoma, pero por ejemplo, otro profesor importante en mi carrera de estudiante fue el profesor Antonio Guillamón, que era profesor de la asignatura de psicofisiología, entonces, que luego ahora me parece que se llama Fundamentos, no, se llama Psicología Fisiológica, Fundamentos Fisiológicos de la Conducta, o así. Entonces, Antonio Guillamón también fue otro profesor muy importante mío, y luego otro profesor que se llama José Antonio Carrobles, que nos daba, que aunque él es terapeuta, él además de modificación de conducta, en realidad daba la asignatura de Psicología al Aprendizaje, y por mencionar ya un último profesor, está el profesor Rocío Fernández de Ballesteros, que daba psicodiagnóstico, pero que tenía un enfoque de evaluación conductual. Entonces, quizás estos grupos de profesores, era un grupo de profesores que destacaba dentro del plantel de profesores que había en los estudios de psicología entonces, por esa orientación más de hacer una ciencia objetiva, replicable, etcétera, etcétera, y entonces, necesariamente en esa época, la gente que tenía esa orientación se ligaba bastante al enfoque conductual o conductista, sin ser realmente conductistas, conductistas de sentido amplio, que tendríamos hoy como de paradigma filosófico, pero sí tenían ese toque, y ese toque pues muchos de nosotros lo empezamos a aprender allí. Y comentabas un poco que al principio, vamos, en esos momentos, en la carrera, teníais muchas materias al final comunes con filosofía, hacíais todo ese itinerario, ¿qué opinas acerca del grado ahora mismo, de cómo está estructurado y quizás esa falta de materias acerca de filosofía de la ciencia o relacionados que, pues eso, que no tenía? Pues sí, sí, igual es verdad que yo, bueno, yo he participado bastante en la forma, dentro de, ya a través de ser profesor en la UNED, que luego si queréis os cuento un poco cómo se hizo ese trasvase de la autónoma a la UNED. Bueno, entonces, yo he participado en varias reformas de planes de estudio dentro de la Facultad de Psicología de la UNED. Y, o sea, hay que decir que más o menos conozco cómo se construyen los planes de estudio. Y entonces, efectivamente, aunque es verdad que hay un objetivo de transmisión de conocimiento, de aprendizaje, de, en fin, de una cierta organización docente, también es verdad que como existen departamentos, o sea, la estructura de las facultades de psicología son departamentos de psicología, luego hay, como podríamos decirlo así, como un, una cuota por departamento en los planes de estudio. Y eso a veces carga un poco unas materias en detrimento de otras, porque claro, los pares de estudio tienen un número limitado hoy en día de créditos, entonces serán de asignaturas, y no te puedes pasar. Entonces, esos créditos hay que cubrirlo, entonces, claro, en cuanto, o sea, es como todo sin meter de un lado, tienes que sacar de otro. Entonces, ahí, estos departamentos, estas materias que tú dices como filosofía de la ciencia, lógica, o algunos aspectos más, sí, más, hay algunas asignaturas en filosofía interesantes que se dan en las carreras de filosofía, como filosofía de la mente, y otras que yo creo que son muy relevantes para la psicología, o incluso en economía, hay alguna asignatura, alguna materia de economía del comportamiento, o sea, o sea, como, es decir, que yo creo que en un plan de estudios de psicología, de otra forma, podrían haber tenido encaje, pero en el momento que prácticamente el plan de estudios se reparte entre los departamentos de psicología, todas estas materias que están ya realmente en otras facultades, porque las imparten departamentos, pues, o de filosofía, o de económicas, pues, ya no se les deja hueco, podemos decir así, para meter créditos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que, vamos, me parece que iba por ahí el sentido de la pregunta que quizá nos convendría alguna asignatura más general al principio, sobre todo, porque existe una introducción a la psicología más general, que diese un panorama, una filosofía, o una filosofía de la ciencia, o algo, lógica o filosofía de la ciencia, así también en el primer curso, que dé un poco los rudimentos del pensamiento científico, llamémoslo así, y luego ya, pues, entrar, y quizá a lo mejor podríamos quitar asignaturas más especializadas que uno pudiese hacer posteriormente, es por decir una reflexión general, sí. Sí, claro. Pero ya te explico que un poco las razones de por qué entran unas cosas en otras, no son siempre académicas, son académicas, no hay que olvidarse que hay un propósito académico, obviamente, y que este plan de estudios, cualquier plan de estudios que proponga cualquier universidad, tiene que ir a ser evaluado por, no sé si es la ANECA o quien lo evalúa, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, y finalmente, pues, se aprueba por el Ministerio de Universidades, en este caso de Educación, en ese momento, que, o sea, tiene que cumplir unos estándares, o sea, no puede ser que uno se invente ayer lo que quiera, o sea, entonces, bueno, en ese balance entre los intereses de cada uno y el interés global es donde surgen los planes de estudio, o sea, es mi opinión, sí. Claro, es que al final yo entiendo que en carreras, quizá, pues, como física, como química, como incluso biología, que están ya más asentadas, ese tipo de asignaturas, pues, sean un poquito más prescindibles, entre comillas, pero en psicología, que hay muchísimas cosas que aún están en desarrollo y se requieren de esos cimientos, de esas asignaturas previas, de esas bases, de conocerlas, creo que sería fundamental que se implementaran en el grado, pues, porque si no, al final uno tiene que buscarlo por propia cuenta y o se topa con la suerte de que, bueno, lo conoce ahí de refilón y empieza a interesarse por ello, o hay algún mentor que le instruye en ello, o si no, no sé. Es curioso, fíjate tú, es curioso que eso, siendo cierto, luego, sin embargo, en psicología, en la mayoría de planes de estudio, hay muchas materias de, como de biología y de diseño experimental y de estadística, y en ninguna otra, que yo sepa, en muchas de estas otras carreras que has mencionado, por ejemplo, medicina, pues no se preocupa mucho por eso. La verdad que no sabe mucho de diseño estadístico y de diseño experimental, y de tratamiento estadístico de datos en esa disciplina. Yo creo que son bastante, o sea, no se preocupan tanto por los grupos de control, por introducir procedimientos de control adecuados, porque quizá caiga por su propio peso la evidencia, es lo que te quiero decir, que en parte tiene razón, pero que a mí no me parece mal esa formación. Entonces, quizá falte un poco más de conceptual, ¿no? De lo que dices tú, conceptual. Sí, podría ser un poquito en primero, yo diría que en primero podría haber un poco más de eso, sí. Y mencionabas el trasvase de la Autónoma a la UNED, si nos quieres hablar un poco sobre ello. Sí, bueno, fue un trasvase, mi trasvase personal fue también motivado por los profesores que ya había tenido en la Autónoma, en particular he mencionado a José Luis Fernández de Tres Palacios y Antonio Guillamón, que fueron mis primeros mentores, ¿no? Digámoslo así, en Psicología Experimental. Y entonces ambos eran profesores de la Autónoma, y cuando se montan los estudios de Psicología en la UNED, se vienen a la UNED. Son los de los primeros profesores que entran en la UNED. Bien, entonces a través de ellos, como había, yo hice la antesina, esto que he comentado antes de memoria y licenciatura, con Antonio Guillamón, entonces en aspectos de Psicobiología, entonces, bueno, pues en principio se abrió muchas posibilidades en esa época, que eran principios de los años 80, del siglo XX, ¿no? Entonces en los años 80, que se crean las titulaciones de Psicología, se abrieron muchas plazas nuevas para gente joven, ¿no? Entonces yo, pues claro, recién terminado, y entonces, bueno, pues hay muchas, por ejemplo, tú verás en el plantel de profesores de la UNED, bueno, y de otras facultades de Psicología, mucha gente de mi generación, o sea, que somos los que terminamos entonces, y bueno, pues se abrieran y se necesitaban profesores, y entramos allí sin tesis ni nada. Entonces yo entro en la UNED realmente a través de mis profesores de la Autónoma, de estos que mencionan antes. Entonces, entro ahí, pero la UNED en esos años no tenía nada. La UNED era una universidad que tenía un solo edificio, y la UNED se había creado inicialmente como una universidad por correspondencia, a distancia, pero no se pensaba que pudiese tener departamentos universitarios, y una plantilla de profesorado, etc., como otra universidad convencional normal. Pero con el desarrollo del tiempo, pues la UNED cambió y se ha convertido en una universidad normal, o sea, normal en el sentido de con sus facultades, departamentos, sus infraestructuras, etc. Pero entonces no había eso. Y entonces yo tuve que, para hacer el doctorado, pues claro, en la UNED yo no... Bueno, eso ya os lo cuento luego, si no, si hablamos de investigación. Pero yo, pues, como a mí me interesaba la psicología del aprendizaje y un poco el aspecto más conductual de los estudios experimentales en psicología, pues busqué la forma en que pudiese desarrollar una tesis doctoral en ese ámbito que no había posibilidades en la UNED, porque no había infraestructuras, o sea, no había laboratorios, no había ni despachos, vamos, era una situación muy precaria. Entonces, una universidad prácticamente que se había creado sobre el papel, y en la práctica, pues no tenía todavía el rodaje ni... Bueno, con lo cual hubo que irlo montando con los años, pero claro, a mí me tocaba en ese momento que si querías estar en la universidad, pues tenías que hacer el doctorado, entonces ahí no había posibilidades en la UNED de investigar. Y en la Autónoma, curiosamente, en la Autónoma de Madrid, curiosamente, pues tampoco, porque en la Universidad Autónoma de Madrid, a pesar de este enfoque que te decía yo, que había yo aprendido, y otros compañeros, no había laboratorios para investigación, tampoco existían muy pocos laboratorios de investigación, y mucho menos laboratorios de investigación de una línea conductual. Entonces, bueno, no me era fácil, porque igual yo podía haber dicho, bueno, pues a ver si me busco un director de tesis en la Autónoma, en la Autónoma, pero en la Autónoma, los profesores que habían tenido esta orientación conductual, como mencionan antes, Carrobles, o Rocío Fernández Ballesteros, ellos se dedicaron más a la clínica, ellos nunca tuvieron laboratorios, ellos investigaban más en el mundo aplicado, y entonces, pues había un vacío tal, que renuncié a la plaza, al contrato que yo tenía en la UNED, y me fui con una beca del Consejo Británico a vivir al Reino Unido, y allí es donde hice la tesis doctoral, y donde realmente me inicié más profundamente en el análisis de la conducta. Y por ir adentrándonos en el tema de la investigación, al final en psicología, pues se palpa una gran brecha entre lo que viene a ser la rama aplicada, la rama básica, la psicoterapia, la investigación, y quería saber un poquito cómo vives tú esa situación, si por ejemplo para tus investigaciones sueles colaborar, contar o tener cerca al final a psicólogos clínicos sanitarios, ¿cómo percibes tú toda esta brecha? Sí, pues yo la, sí, sí la percibo, sí la percibo, y creo que existe. Yo no suelo contar mucho, porque la, no suelo contar mucho, me gusta, me gustaría, me gustaría en los proyectos de investigación, pues que hubiese gente aplicada, de hecho estoy haciendo un poco más esfuerzo últimamente, pero no es fácil, porque las preguntas que nos hacemos los psicólogos básicos son quizá demasiado conceptuales, o sea, a mí me gustan las preguntas conceptuales, o sea, yo siempre me he hecho preguntas más teóricas, que naturalmente cuando luego, naturalmente luego cuando esa pregunta que te haces e intenta hacer experimentos o trabajos que ayuden a responderla, pues la quieres justificar, le quieres dar un cierto valor, le pones un contexto, aplicaste esto, podría aplicarse aquí, o tiene relación con estos trastornos, o con esta situación, hacemos ese esfuerzo un poco, que ahora se llama traslacional, pero yo nunca he colaborado realmente con equipos aplicados, excepto donde más, digámoslo así, no una colaboración muy estrecha, pero si una colaboración de facto, por amistad, por comentario, por tal, en el tema este de la anorexia, que hemos trabajado también estos últimos años, de anorexia por actividad modelo con animales, ahí sí, como es un modelo que realmente está muy relacionado con aspectos clínicos, ahí sí he hablado con, y sí he colaborado de alguna manera, tenemos alguna publicación también, con gente que son clínicos, pero en este caso es más bien debido, no a que yo haya hecho un esfuerzo especial, por comprender el mundo aplicado, sino más bien porque los aplicados, han intentado acercarse al mundo básico, entonces ellos, es un trasvase raro, porque yo creo que en psicología lo que normalmente se produce, es alguien que empieza en el mundo un poco de la investigación, porque haces una tesis doctoral, o haces un máster, pero luego te vas al mundo aplicado, porque a lo mejor sacas una plaza, o trabajas como psicólogo clínico, que yo he tenido muchos estudiantes así, pero al revés, que alguien que esté en la clínica, de repente se dé cuenta que aquello no le resulta del todo satisfactorio, e intente responder sus preguntas, estudiando en el laboratorio, además como de los animales, bueno, pues es más peculiar, pero a mí me ha pasado, y entonces en ese sentido, sí he tenido un día más esta relación, pero si no, yo creo que las preguntas que nosotros nos hacemos, son más bien conceptuales, sobre mecanismos de reforzamiento, de aprendizaje, incluso bases neurales, del reforzamiento, de la conducta general, y no tanto si eso tiene tantos visos de ser aplicado o no. Y comentabas, pues al final esta investigación que habéis llevado a cabo en los últimos años, acerca de la anorexia, quería saber si nos podrías contar un poquito, sucintamente, cómo ha sido todo este proceso de investigación, qué resultados habéis obtenido, qué hipótesis concluíais, bueno, se acaban. Sí, bueno, para ello, yo creo que me remonto un poco a lo que decía antes de lo de, que yo fui al Reino Unido, hace la tesis, yo tuve ahí una primera beca en 1981, y estuve unos meses, luego volví a Madrid, luego me volví ya, bueno, tal, que estuve un poco relacionado con diferentes contratos, a través del British Council, en el Reino Unido, entre 1981, que es cuando yo termino la, la memoria de licenciatura, que ahí, como comentaba antes, había hecho con el profesor Antonio Villamón, en aspectos de psicobiología, que también es importante que quiero destacar esto, yo empecé en psicobiología, en concreto trabajando sobre diferenciación sexual del cerebro, y su plasmación en tareas de conducta, o sea, como podría ser que machos y hembras, en este caso de ratas, debido a su sexualización diferente del cerebro, pudiese tener influencia en tareas de aprendizaje, esa fue un poco una línea de trabajo de laboratorio de Antonio Villamón, que había en esa época, yo entré ahí, y realmente lo que me interesó más eran las tareas de aprendizaje, más que lo de psicobiología, aunque lo de psicobiología también siempre lo he mantenido, siempre lo he mantenido, por eso veréis que yo me he movido en esos dos campos bastante. Bueno, en definitiva, entonces yo voy al Reino Unido, y entonces voy a la Universidad de Cardiff, esto se llama University College Cardiff, luego se llama University of Wales College of Cardiff, y hoy en día se llama University of Cardiff, es una universidad bastante, en psicología muy importante, dentro del Reino Unido, y es en Gales, en realidad no es en Inglaterra, sino Gales, y entonces ahí yo tengo un mentor, un director de tesis, que es el profesor Derek Blackman, Derek Blackman era un conductista muy activo en esa época, fue presidente de la British Ecological Society, bueno, en fin, tuvo diferentes cargos dentro de las instituciones británicas, era director del departamento en Cardiff, y bueno, hemos mantenido mucha amistad, y seguimos manteniendo amistad, ya se jubiló hace unos años, entonces, con Derek, a mí me introduce en un campo que yo desconocía, que era el análisis de la conducta, pero aplicado a un fenómeno que se llamaban las conductas inducidas por programas de reforzamiento, que yo era un campo que no había oído nunca en la carrera, o sea, que yo llegué allí y digo, ah, pues qué campo más interesante, qué cosa más interesante y tal, pero yo no sabía bien qué era, entonces, en realidad es una situación experimental, ya lo cuento muy brevemente, una situación experimental, en la que, si tú sometes a los animales de investigación, bueno, y a las personas también, en una situación controlada, a la presentación intermitente de reforzadores, nosotros normalmente utilizábamos comida en ratas, o sea, privamos un poquito de, sometíamos a las ratas, en una situación experimental, en la cual se les daba la comida, en forma de bolita de comida intermitentemente, de acuerdo a programas de reforzamiento intermitente, y entonces lo que hacíamos era observar que hacían las ratas en los periodos entre reforzamientos, y entonces resulta que las ratas en los periodos entre reforzamientos hacen muchas cosas, o sea, no solo, si tú les enseñas a presionar la palanca, para obtener la comida, pues hacen eso, pero además de eso, hacen otras cosas que no les enseñan directamente, y que las hacen siempre, entonces todas las ratas hacen lo mismo, o sea, es un patrón muy establecido, y entonces el que nosotros estudiamos más es la bebida, o sea, las ratas en esa situación no tienen sed, pero después de la construcción y la consumición de cada bolita de comida, beben un poco de agua, beben un poco de agua, beben un poco de agua, de tal manera que si tenéis una sesión experimental, imagínate de media hora, pues acumulan un cierto consumo de agua, que además se va incrementando sesión a sesión, es como una conducta que hacen de manera natural, pero que el propio programa de reforzamiento, también incrementa, o sea, no solo incrementa la presión de palanca, o lo que le estés entrenando, sino que este es otro tipo de conductas, bueno, entonces yo hice la test, y veréis por publicación y tal, que hemos trabajado mucho en el fenómeno este de polidipsia, inducida por programa, bebida, inducida por programa, y también en otras conductas, inducidas por programa, recientemente hemos trabajado bastante en carrera, inducida por programa, que también a una rata, en lugar de ponerle agua, le pones una rueda de actividad, pues entre comida y comida, corre mucho, bueno, entonces nosotros ahí, básicamente, después de los años, hemos desarrollado una teoría, para explicar esas conductas, porque claro, nuestra idea era, esas conductas se explicaban siempre de forma un poco misteriosa, vamos, misteriosa para un analista de conducta, aunque eran analistas de conducta los que las explicaban, las explicaban, o bien, a través de la resolución de un conflicto entre aproximación y evitación, o sea, que cuando la rata no sabía, si le iba a venir comida o no, porque estaba incierta esperando, pues se dedicaban a hacer conductas de este tipo, que eran un poco parecidas a las que los ectólogos, en su momento habían descrito como conductas de desplazamiento, o sea, que en una situación de incertidumbre, o sea, o eso, cuando estás esperando la parada del autobús, digamos, la analogía es, harán, porque existen relojes, y te enseñan cuando, pero antes no había relojes, entonces tú no sabías si el autobús había pasado, hace poco, hace mucho, y no sabías si quedarte ahí esperando o irte, y entonces en esas circunstancias se podían dar conductas de este tipo, como encender su cigarrillo, pasear, dar vueltas, o sea, bueno, entonces, un poco esa es la analogía, entonces esa es una teoría que existía, que yo creía que era bastante incorrecta, y entonces nosotros lo que hemos, más o menos, hemos hecho experimentos, y hemos llegado a una propuesta, que no es que sea correcta, es una teoría igual, que estas conductas están siendo reforzadas, igual que las explícitamente reforzadas, reforzadas, igual que tú entras a la rata para presionar la palanca, y para obtener comida, aunque tú no entrenes espícitamente a la rata para beber, o correr, o lo que sea, en el interrumpo entre reforzadores, el hecho de que las conductas, y los reforzadores, ocurren próximos en el tiempo, fortalece la conexión, y es una explicación a través de gradientes de demora al reforzador, bueno, en fin, tenemos una cierta teoría, entonces, esto es lo que nos ha llevado, podemos decir, es que si eso es correcto, entonces, la variable que controla las conductas inducidas por el programa, la variable fundamental, son las variables relacionadas con el reforzamiento, y nosotros hemos hecho muchos experimentos, donde hemos variado, pues la magnitud del reforzador, la demora al reforzador, la frecuencia de reforzamiento, el nivel de hambre de los animales, bueno, variables todas relacionadas con la motivación, llamémoslo así, del reforzador, de incentivo, y más o menos encajan en una explicación en donde el reforzador cumple ese papel de como de fortalecer los patrones de conducta extensos en el intervalo entre reforzadores, no sé si me he explicado, más o menos, entonces, una vez que tenemos eso, una vez que tenemos eso, entonces, yo escucho este fenómeno de la anoresia por actividad, en alguna conferencia de, sobre todo, de algunos investigadores, un profesor que se llama Bob Vox, que viene de Australia, está el primero que yo le escucho hablar de este fenómeno, y entonces, el fenómeno de la anoresia basada en actividad, es un modelo animal de anorexia por actividad humana, o sea, de anoresia nerviosa humana, porque, vamos a ver, lo que se hacen a las ratas, en ese procedimiento, es un procedimiento muy sencillo, más sencillo que los que normalmente hacemos nosotros en las cajas de acondicionamiento, es un procedimiento muy sencillo, en donde, tú le das de comer a las ratas una hora al día, les dejas comer una hora al día, entonces, tú normalmente a las ratas les dejas comer una hora al día, lo que les pasa a los animales, es que reducen su peso un poco, y más o menos, se estabiliza su peso en torno al 85% del peso que tendrían, si tuviesen comida ad limitum, o sea, comida libre todo el tiempo, pero claro, nosotros sabemos que tener comida disponible todo el tiempo, no es lo normal, ni en el medio natural, ni en ningún lado, entonces, este sistema de restringir un poco el acceso a la comida, te establece un peso, que más o menos sería más bien semejante al que tendrían los animales en el medio natural, bueno, lo que tendríamos nosotros hasta que hemos tenido las neveras, no sabes lo que hay que decir, o sea, que la comida no está disponible por otro, sino que uno tenía que ir a cazar, a obtenerla, a buscarla, bueno, entonces, una rata en esas circunstancias, vive mucho más, tiene muchos menos problemas de salud, que una rata que tenga comida todo el tiempo, porque se pone obesa, gorda, tiene problemas cardiovasculares, entonces, bueno, pues una rata en esas condiciones, de darles de comer una hora al día, es más que suficiente para que vivan perfecto, y viven más, se les alarga la expectativa de vida muchísimo, o sea, en fin, bueno, viven muchísimo abajo, bueno, pues si tú a esa situación le añades la posibilidad solamente de que durante las otras 23 horas del día, la rata tenga una rueda de actividad donde se ejercitan, pues se produce un fenómeno paradójico y es que las ratas empiezan a correr y a correr y a correr, y eventualmente dejan de comer y se mueren, entonces, ese fenómeno, que es, ya digo, muy sencillo en el laboratorio de demostrar, combina dos cosas, que es dieta y ejercicio, entonces, se piensa que son las condiciones comunes a los trastornos de alimentación relacionados con la anorexia o con la vigorexia nerviosa, con la anorexia nerviosa o con la vigorexia, con trastornos en los que se combinan esas dos cosas, una restricción en la ingesta voluntaria, en este caso la rata no es voluntaria, se la ponemos nosotros, y una actividad física excesiva, pues para, en fin, en los humanos dicen que es para quemar calorías o para, yo qué sé, pero bueno, en las ratas tampoco tienen ese propósito, pero también lo hacen, entonces ese es el modelo animal de anorexia por actividad. Entonces yo cuando veo ese modelo, digo, hombre, pues se parece bastante a las conductas inducidas por programa que nosotros estudiamos, porque las conductas inducidas por programa que nosotros estudiamos es, restringimos a los animales de comida, les damos la comida intermitentemente, y les dejamos una botella de agua o una rueda de actividad, pero no les pedimos que lo hagan ni nada, pero de suyo los animales lo hacen. Entonces pensé yo, digo, bueno, igual si nosotros sabemos bien, ya en medio hemos caracterizado bien, porque las ratas beben, o corren, o hacen actividades en los intervalos entre reforzamientos, en los programas de reforzamiento intermitente, igual este mecanismo es el mismo que está implicado en la carrera excesiva de las ratas, en el modelo de anorexia por actividad. Y esa fue la razón por la que nos pusimos a investigar esto, de nuevo por una cuestión teórica, y que bueno, pues estamos recogiendo datos que a veces encajan con este modelo, a veces no, pero bueno, esa es la motivación que nos llevó a investigar este fenómeno. ¿Y qué le dirías al final a toda esta gente que a menudo asevera que las investigaciones como de los animales no son del todo extrapolables al ser humano por su mayor complejidad o este tipo de cuestiones? Hombre, yo creo que eso, en fin, yo les diría que miren la historia de la medicina, ¿no? Que miren la historia de la medicina. Entonces, el tema de la psicología y de la conducta en particular es que para mucha gente es como si fuese una cosa un poco mística, o sea, un poco misteriosa. O sea, que la conducta no es un proceso evolutivo, ni que la conducta tenga algo que ver, pero como para los que somos psicólogos, vamos, si tenemos una orientación claramente evolucionista, no hay ningún misterio en entender que la conducta y los rasgos mentales y cognitivos o psicológicos, o como lo se le quiere llamar, son un producto de la evolución. Y por tanto, si son producto de la evolución, se sujetan a las mismas leyes que otros productos de la evolución, como pueden ser los rasgos morfológicos o funcionales de otros órganos. O sea, el cerebro es un órgano que ha evolucionado, igual que puede ser el hígado, el corazón o cualquier otro órgano. Y entonces, y toda esta mayoría de estas personas no dudarían en que la investigación con animales, yo que sé, por ejemplo, en GNT, en fármacos para tratar las arritmias cardíacas, pues hay que probarlas en animales, porque, y luego ya, en los pasos, además, en las pasos de investigación, hasta que una, se ha visto ahora, por ejemplo, con esto, se está viendo con esto de las vacunas, vacunas, ¿no? O sea, hay unos pasos hasta poder aplicar ese fármaco o ese tratamiento al ser humano, ¿no? Y uno de esos pasos en muchas investigaciones es la experimentación animal. Entonces, entonces parece que en psicología es como si la psicología es como que no es eso, o sea, como que la gente sigue siendo dualista, sigue siendo que la mente va por un lado y el cuerpo por otro, y claro, ese es un tema que ya viene de hace muchos siglos, ¿no? Y entonces, es difícil cambiar eso, y yo creo que de ahí viene el problema, pero en el momento que tú puedes, yo creo que la educación tendría que venir en el sentido de explicar que no es un misterio, o sea, bueno, y espero que lo podamos contribuir nosotros y los neurocientíficos a entender que los procesos mentales, de los procesos de conducta son fruto de la evolución y que son mecanismos adaptativos, porque se han evolucionado para enfrentarse a las situaciones cambiantes del medio y las demandas del medio para resolver problemas. Y entonces, cuando, si eso se asumiese, entonces yo creo que no habría ningún problema en entender por qué hay que investigar cosas como estas con animales, hombre, con todas las restricciones éticas que hay ahora, porque la investigación animal también hay, hay que restringir la investigación con animales, no hacer maltrato animal ni mal uso de los animales, pero asumiendo que se hace bien la investigación con animales, y que el trato es un trato humanitario hacia los animales, etcétera, yo creo que caería por su propio peso, o sea, efectivamente, yo, por ejemplo, con esto de la anoresia, por poner el ejemplo que yo me muevo más, cuando los, o sea, los psicólogos, incluso los psicólogos clínicos, yo no te digo ya gente que no tiene que ver con psicología, pero incluso los psicólogos clínicos son reacios, porque existe, vamos, tú fíjate en la descripción del trastorno de la anorexia, que hay en el DSM, si no me equivoco, creo que uno de los, uno de los rasgos, o de los descriptores, es distorsión de la imagen corporal, o sea, que uno se ve gordo, no, pero es que claro, las ratas no se ven gordas, ¿no? Entonces, claro, esto les lleva a decir, no, no, es que no puede ser un buen modelo, porque, porque no tiene estos componentes, y claro, lo que nosotros decimos es decir, es que esos componentes, no tienen que ver con el trastorno, esos son componentes culturales, que se los metemos después, o sea, que la propia sociedad se los mete después, pero que posiblemente, justo debido a que centramos nuestros esfuerzos terapéuticos en esos componentes, por eso quizá las terapias no son tan eficaces, en lugar de centrarnos en componentes mucho más básicos, evolutivos, que nosotros, por ejemplo, en las ratas pensamos, nosotros pensamos que el mecanismo básico que hay ahí, es que claro, si tú le pones a una rata en una situación de privación de comida, donde la comida escasea, y le pones la posibilidad de correr, de hacer ejercicio, es que es normal que los animales en la vida natural, para buscar comida, se desplacen, pero claro, en la caja de donde viven las ratas no se pueden desplazar, porque es una caja cerrada, entonces el único comportamiento que se asemeja al que harían en la vida natural, es meterse a la rueda y darle vueltas y vueltas y vueltas, y por eso a los animales les encanta dar vueltas en la rueda sin fin, porque no porque sea misterioso eso, sino porque en el fondo es la conducta natural que harían los animales para buscar comida, que es desplazarse y buscar comida, y o sea que no es una conducta artificial para nada, no sé, entonces esa sería la, pero ese salto cuesta, ese salto cuesta, pero incluso en psicólogos, ya digo en psicólogos con formación conductual, psicólogos aplicados, entonces bueno, pues a poco, ¿no? Comentabas el papel que juegan al final esos cánones o el papel sociocultural, o sea, te iba a preguntar por ello, pero bueno, ya lo has explicado un poquito, y siguiendo... Es que por ejemplo, ahí es muy importante, es muy importante, o sea, si nosotros aceptamos el modelo animal, pero en este o en otros trastornos, la depresión, que también hay modelos animales, en ese fin, bueno, y de hecho, por ejemplo, en la depresión, que es un tema muy interesante, ¿no? En la depresión hay modelos animales de depresión, claro, así que bueno, pues no habrá las construcciones cognitivas, la rata, no se puede hacer, pero joder, pero al final, al final un psiquiatra, a una persona que tiene un problema de depresión, le manda un psicofármaco, y ese psicofármaco, como ha llegado a ser probado, es a través de modelos animales, o sea, los modelos animales de depresión, sirven para seleccionar los fármacos, que son más eficaces, y que luego se utilizan, masivamente en la psiquiatría, nosotros no los utilizamos, los psicólogos no los utilizamos, pero los psiquiatras, lo utilizan porque tienen capacidad de recetar, de recetar fármacos, cosa que nosotros no tenemos, pero, pero lo que te quiero decir, bueno, o sea, esto es que hay una cierta contradicción, hay porque, se están basando en una herramienta terapéutica, que está probada, en investigación con animales, y luego no aceptan el modelo, como modelo válido, de depresión, en el que separarse a la propia herramienta terapéutica, entonces, hay ahí, bueno, ya veo contradicciones, que no sé si se resolverán, pero, bueno, y en este caso de la anoresia, pues pasa lo mismo, yo creo que en la mayoría de los trastornos, pasa este tipo de, de desbalance, y bueno, y bueno, no sé, no sé si, si con eso te queda claro. sí, sí, y siguiendo un poco con el tema de, de las investigaciones, como de los animales, un seguidor nuestro, que se llama Emanuel Alcalá, nos remitió al final la siguiente cuestión, que es, ¿cómo se ajustan los animales, a las restricciones temporales del ambiente? Por ejemplo, ¿perciben y estiman el tiempo, o hacen algo distinto que parece estimación? Bueno, justo nosotros hemos trabajado un poco en ese campo, sí, entonces, es difícil de responder, es un campo, es un campo complicado, hay dos cosas, yo creo que son dos preguntas distintas, que a veces se mezclan, bueno, algunas teorías las han mezclado, pero, una cosa es, si los animales son capaces de contar, o de estimar el tiempo, o sea, si son capaces de, de contar, el tiempo, y de contar números, cosa que yo creo que hay una cierta evidencia de que sí, por ejemplo, hay investigaciones bastante importantes, utilizando procedimientos de condicionamiento operante, para la estimación del tiempo, como estiman el tiempo los animales, entonces, un procedimiento muy típico, se llama, el procedimiento de pico del intervalo fijo, no sé si te familiarizas con ello, pero bueno, tú entrenas a unos animales en un programa de intervalo fijo, el programa de intervalo fijo, imagínate que es 30 segundos, entonces, cada 30 segundos, o sea, la presión de palanca, produce, produce una bolita de comida, entonces, tú lo que mezclas, con ese procedimiento, son ensayos, en los que, en lugar de durar 30 segundos, dura, imagínate, de 90 segundos el ensayo, y no hay comida, entonces, mides cómo presiona la palanca a la rata, y entonces, el máximo de respuesta se da a los 30 segundos, y si a los 30 segundos no le cae comida, baja, o sea, produce como una especie de U, y luego, si pasa suficiente tiempo, vuelve a haber una reciente recuperación de la respuesta, entonces, esa, o sea, que no es que lleguen los 30 segundos, y la rata se siga quedando ahí apretando, sino que si pasa el tiempo, dejan de apretar, entonces, ese tipo de funciones, vienen a indicar que efectivamente, de alguna manera, la rata, estima, los 30 segundos, o sea, no son 30 segundos, porque claro, 30 segundos es una unidad de medida humana, que nosotros hemos inventado, los segundos, los minutos, para la rata no, pero si hay una cierta estimación temporal, y se sabe que esa estimación temporal, es bastante precisa, porque tú puedes interrumpir la cuenta del tiempo, puedes acelerarla, o sea, hay, esa es una cosa, y otra cosa, es si el reforzador, además de que se pueda estimar el tiempo, si reorganiza la conducta, y cómo la reorganiza, y eso es lo que nosotros más bien investigamos, no hemos investigado tanto, la estimación precisa del tiempo, como, qué hace el reforzador, en programas temporales, para reorganizar la conducta, entonces, lo que nosotros pensamos que pasa, es que el reforzador, el reforzador no crea conducta nueva, sino que, reorganiza patrones de conducta existentes, y los hace, los hace adecuados, a la restricción temporal, que se está imponiendo, o sea, que por ejemplo, la comida solo está disponible, en estos momentos, y no en estos otros, pues en estos otros, se hacen otras cosas, que tienen que ver a lo mejor, con la búsqueda de comida, con el desplazamiento, con otro tipo de conductas alternativas, que también tienen cierta capacidad reforzante, en sí misma, bueno, más o menos ayuda, a organizar el tiempo, es lo mismo, que podemos decir, que no, imagínate que, que tienes que someterte, a una operación, o ir al dentista, que es una cosa, que a la gente no le suele gustar, o sea, pues si tú sabes, cuando, cuando te toca, pues puedes, organizar tu patrón de conducta, para, yo que sé, preocuparte por eso, o anticipar la conducta, anticipar el dolor, o anticiparla, y no estar todo el rato, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que, que los eventos regulares, te permiten, reorganizar temporalmente, y ajustarte, a esa restricción, y entonces pensamos, que las contingencias, las contingencias de reforzamiento, lo que llamamos, contingencia de reforzamiento, que en realidad es, en el laboratorio, plasmar, como el ambiente, opera en el medio natural, pues, permite esos ajustes, ¿no? Y es una buena capacidad, ser capaces de predecir, y de ajustarse temporalmente, a las regularidades, para, pues para sacar el máximo provecho, como así, ¿no? Y yendo a otro plano, pero siguiendo con el tema de la investigación, en los últimos años, al final, ha habido, pues un auge, un incremento, quizá, de investigaciones más ligadas al tema de lo neuro, la neuro, bueno, ha incrementado, los avances en neuropsicología, se ha ido abriendo cada vez más hueco, con ello, pues también, en las neurochorradas, el implementar el prefijo neuro, a multitud de cosas que no tienen ningún tipo de, neuroeducación, por ejemplo, y todo esto, o neuromarketing, o cosas que tienen cero aval, y al final, ¿tú cómo percibes esto, desde, desde la psicología básica? ¿Cómo percibes al final, esta cierta tiranía de lo neuro, que, que va avanzando, sin ánimo de desmerecer a la neuropsicología válida, no al resto de... Pues a mí es un tema que me ha interesado, también aprovecho, y así os cuento un poco también, de mi trayectoria personal. Sí. Entonces yo, cuando voy a Cardiff, y hago esos trabajos de, más en esta línea que he estado contando ahora, de conductas instrucidas por programa, pues también, el laboratorio donde yo me incorporo allí, que es el laboratorio del profesor Blackman, era, habían hecho mucha investigación en farmacología del comportamiento, tenían varios libros, y había una línea de investigación bastante potente, potenciada por otro, otro analista de conducta, que había entonces allí, pero que dejó la facultad, y se fue a una empresa farmacéutica, que se llamaba David Sanger, que es muy conocido, no lo conoceréis, pero fue muy conocido en aquella época. David Sanger se va a trabajar a Francia, a los laboratorios, que ahora se llaman Sintelabo, entonces eran, pues bueno, son los laboratorios de los más conocidos del mundo, pero que tienen, tienen una sección de sistema nervioso central. Entonces, a mí esa investigación me gustó mucho también, y entonces, de hecho, tengo algunos trabajos iniciales, también en esos años 80, publicados, y en los años 90, publicados con Derek Blackman, sobre efectos de los, de las drogas. Entonces, a mí ese campo me interesó, y de hecho, el interés fundamental que había entonces, era muy conductual, porque era el, el, el inicio, de la, de lo que luego se ha llamado psicofarmacología, en realidad, es lo que se llamó farmacología del comportamiento, inicialmente, y que ahora, pues bueno, quizá por un poco el declive de lo conductual, digámoslo así, pues, es un término que se utiliza menos que psicofarmacología, pero que en realidad, ya lo que venía a decir ese, ese rama de la farmacología, es que, y se hizo en experimentos con animales de nuevo, con programas de reforzamiento, es que si tú metías una droga, en este caso, los psicostimulantes, animales que entrenabas en diferentes programas de reforzamiento, el efecto en la conducta era distinto, era distinto si la tasa de respuestas era baja, que si era alta, si la respuesta estaba castigada o no castigada, pero, tú a lo mejor tenías la misma línea base, o sea, un nivel de tasa de respuestas, mayor o menor, o a veces incluso los mismos niveles, pero producidos por diferentes procedimientos, o bien explícitamente entrenados o castigados y tal, y veías que tú metías una misma droga, una misma dosis al mismo animal, y tenía efectos distintos, y que la única forma de explicar los efectos conductuales de la droga, era a través de entender la historia de reforzamiento de ese animal, y eso es por lo que se llamó farmacología del comportamiento inicialmente, porque no se podía explicar por principios químicos, el efecto de las drogas, sino de la integración de la química, con la historia de conducta del sujeto, bueno, a mí ese mundo me fascinó, porque me parecía que es que entonces la psicología tenía ahí un, bueno, la conducta tenía un papel mediador clave, y de hecho por eso entiendes mucho que los psicofármacos no afecten igual a todas las personas, o sea, hay un patrón general, pero no todo el mundo le siente igual, y tienen los mismos efectos conductuales, y entonces yo trabajé en eso también con Derek Blackman, no de mi tesis doctoral, sino como un trabajo como paralelo, ya vemos así, publicamos cosas, publicamos, de hecho cuando se murió Skinner, cuando se murió Skinner en el año, me parece que era 1990, publicamos un trabajo muy, vamos, que a mí me gustó muy interesante, vamos, yo con Blackman de una revisión que se llamaba las contribuciones de B.F. Skinner a la ciencia interdisciplinar de la farmacología conductual, publicamos una revista en británica, se llama el British Journal of Psychology, que es así, de difusión general, tuvo bastante impacto y tal, y en donde queríamos destacar justo esto, que la neurociencia, bueno, en este caso la farmacología del comportamiento, no se puede entender sin comprender los mecanismos conductuales, o sea, que no hay una ciencia, farmacológica, sin una ciencia conductual, y eso es lo que yo he venido un poco defendiendo desde entonces, y bueno, entonces, yo luego tuve una estancia postdoctoral, yo tuve un contrato postdoctoral, en Estados Unidos, yo trabajé en un centro de abuso de drogas, también básico, pero que ahí tenían una organización más bien farmacológica, aunque también tenían esta tradición operante, y trabajamos con modelos operantes, pero a ellos les interesaban mucho las drogas sintéticas, ya había ya empezado el problema fundamental de investigar los receptores de dopamina, para estudiar el efecto de la cocaína y de otras sustancias psicostimulantes, bueno, era el auge del estudio más de los receptores de dopamina y los mecanismos dopaminérgicos para explicar el efecto del reforzamiento en realidad, el efecto de las drogas de abuso y del reforzamiento en particular también en general. Bien, entonces, yo trabajé ahí un tiempo, luego volví a la UNED, me metí ya más en cosas conductuales, o sea, que yo he estado siempre un poco a caballo entre investigación, llamémoslo así, más de neuro y más conductual, aunque siempre con este enfoque conductual. Entonces, mi opinión es, sin ser una opinión cerrada, yo creo que vamos a ver, lo que hoy en día se llama neurociencia cognitiva, o neurociencia incluso conductual, el enfoque neurocientífico, ha encajado más en lo que sería la psicología cognitiva, porque la psicología cognitiva, como hace referencia a, diríamos así, a constructos o metáforas, que explican los efectos que observan, por ejemplo, en la memoria, memoria de diferentes tipos, bueno, pues el encontrar una especie de hardware, de estructura, que sea eso, o sea, que sea ese constructo psicológico, pues les da una cierta validez tangible, no material, pero mi opinión ahí es que hay el riesgo de que la psicología quede subsumida en la neurociencia, o sea, que sea, o sea, que al final esa psicología, la psicología, sea neurociencia, porque si al final todo se puede reducir a la actividad de determinadas estructuras cerebrales, o determinadas conexiones neurales sofisticadas, que hoy en día no conocemos, pero bueno, sí sabemos bastante de que hay cierta especialización cerebral, de que también el cerebro es plástico, de que determinados neurotransmisores intervienen más en unas tareas que en otras, hay bastante investigación de eso y bastante buena, pero mi visión ahí es que no sé si es buena o mala, en fin, no quiero valorarla, pero como que puede ser que al final la psicología, esa psicología termine siendo neurociencia, puramente neurociencia, o sea, que al final, investigadores que trabajen en memoria, o trabajen en percepción, o trabajen incluso en aprendizaje, pues realmente tengan que mirar en los cambios que se producen en el cerebro a un nivel más fino, ¿no? Sí, que al final nos absorban totalmente nuestro... Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque en psicología siempre ha habido dos almas, llamémoslo así, y las sigue habiendo, un alma que es la que domina y está dominando hoy en día, que es más la de... como ciencias de la salud, entonces yo creo que como ciencias de la salud, yo creo que al final terminamos en neurociencia, esa pienso yo, que no es que sea malo, pero bueno, quiero decir que sí, y el otro alma de la psicología es entender la psicología como una ciencia social, entonces las ciencias sociales dentro de psicología también existen, hay ramas, tú estás estudiando psicología, pues está la psicología social, aunque los de psicología social también se están llenando en la neurociencia, vamos a... en fin, pero bueno, que existían ramas más propiamente relacionadas con las ciencias sociales, que... o la historia de la psicología, unas disciplinas sí que tenían más que ver con otras, que no consideran que la psicología es una ciencia de la salud, porque la ciencia de la salud al final es como si fuésemos como enfermeros o fisioterapeutas o médicos, ¿no? donde bueno, pues prácticamente es enseñar unas cosas para tratar de mejorar la salud de las personas, en nuestro caso sería al final la salud cerebral, o sea, el cerebro, porque nuestro órgano al final, donde está la psique, ya menos sería el cerebro, ¿no? donde va, hasta dónde va a estar. Bueno, entonces yo veo esa orientación, y entonces luego estamos nosotros, los que tendríamos más una orientación de análisis de la conducta, que una posibilidad es que se desgaje de psicología, ¿no? que es una gente que lo ha planteado mucho tiempo, o sea, que la análisis de la conducta sea algo distinto, que no sea psicología. Entonces yo ahí defiendo la idea de que la neurociencia debería investigarse desde la tradición esta del análisis de la conducta, pero con la precaución de que yo creo que la neurociencia, o vamos, perdóname si soy un poco simplista, pero a mí me parece que esto que se llama neurociencia cognitiva, muchas veces, muchas veces peca de lo que es, tú haces una tarea, una tarea, imagínate, de memoria en el ordenador, y les pones unos cascos a los individuos, o les pones un tag que está registrando la actividad cerebral, entonces ves los cerebros coloreados, entonces como que reduces, reduces la explicación a la actividad cerebral, y no solo eso, sino que en el fondo estás como buscando algo sin una lógica teórica muy clara, entonces dices, ah bueno, pues es el hipocampo tal, que se ilumina, pues es la memoria espacial, de no sé qué tal, entonces a mí me parece que en neurociencia, porque es, a lo mejor dentro de unos años no, pero hoy en día, las técnicas son todavía limitadas, tienes que tener una pregunta teórica, una pregunta teórica que necesariamente tiene que ser psicológica, conductual en nuestro caso, una pregunta, y entonces buscas en el cerebro, pero es que si buscas por buscar, si haces lo que se llama pesca, claro que vas a encontrar cambios, vas a encontrar cambios, pero unos cambios que yo creo que no responden a una concepción teórica, y al no responden a una concepción teórica, no tienes una forma de interpretarlos bien, esa es mi, entonces, de hecho estoy escribiendo un trabajo que no sé, vamos lento, porque colaboro con una chica que es psicóloga, más bien clínica, pero que le interesa la neurociencia, y estamos escribiendo una cosa sobre, en fin, sobre esto del papel de la conducta en la neurociencia, que bueno, que cuando lo tengas lo pasaré, pero es que todavía está un poco en mantillas, pero donde, un poco intentamos defender esta idea, de que no se puede reducir, pero no es porque no haya que estudiar neurociencia, sino que yo creo que ignorar que existe eso, es también cerrarnos los ojos a un campo muy importante, sino porque hay que integrarlo en nuestro paradigma, en nuestra forma de entenderlo, y así avanzaremos, o sea, no sé, es un poco la defensa que yo quisiera hacer, o sea, porque hay que decir que mucha gente lo que dice, bueno, es que a mí el cerebro, lo que pasa y tal, o sea, que muchos analistas de conducta te ponen, bueno, a mí se me da igual, para hacer una teoría conductual, al fin, un poco a los Skinner clásicos, pero cuando, Skinner dijo a aquellos que no se sabía nada del cerebro, claro, Skinner hacía aquella como una proposición, para avanzar en una teoría de la conducta, sin esperar a tener una teoría, y un conocimiento del funcionamiento del cerebro, mínimamente documentado, claro, pero has dejado caer un poco, acerca, has comentado que quizá haya, pues ciertas partes, como el análisis de la conducta, a ver si pudieran desgajar, te quería preguntar sobre eso, sobre el futuro de la psicología, sobre el futuro del grado, del gremio en general, hacia dónde crees que camina un poco, si tendremos, ya te lo he dicho, yo veo, yo veo el riesgo de la neurociencia, o sea, sí, pero, en ciencias de la salud, yo fíjate, que sería más de ciencias de la salud, que de otras ciencias, por toda la trayectoria que te he contado, de que yo venía para estudiar medicina, y estudié ciencias, y así, yo eso lo entiendo, pero, creo que ahí, nos podemos perder, pero, ¿y crees que al final, la neurociencia, puede absorber todo, y que la psicología, no tengo, yo creo que al final, puede pasar, pero vamos, esto es pura locuración, o sea, no tengo ninguna fe en la noche, pero en ese caso, el análisis de la conducta, por ejemplo, se desgajaría, se emanciparía, o quedaría totalmente absorbido, y desgajaría. Yo pienso que el análisis de la conducta, tiene un cierto campo, en España, tenemos poco desarrollado, en otros países, por ejemplo, principalmente, yo creo que en Estados Unidos, sí hay más másteres, y programas de doctorado, en análisis de la conducta, que normalmente, se hacen dentro de las facultades, de los departamentos de psicología, es verdad, que todavía psicología, sigue siendo nuestro marco, no vería yo la razón, por la cual, no pudiésemos estar en otro sitio, que no fuese psicología, que fuese una facultad, que se llamase de ciencia de la conducta, donde hubiese otras disciplinas, pero, ahora mismo, muy realista eso en España, no sé, quizás en el mundo tampoco lo veo, ahora, la posibilidad, de tener, a nivel más de posgrado, una formación especializada, sí, eso sí, porque yo creo que, lo que ha salido en la autónoma, por ejemplo, en la autónoma, por ejemplo, hay un máster, que va a empezar, bueno, que está intentando empezar, desde hace un par de años, y todavía no se ha puesto, pues eso es una posibilidad, a ver si, si tiene cierto éxito, porque eso sí, entonces, crea como una especialización, ya vemos, ya tienes una especialización, que, bueno, podría ser un ariete, para un reconocimiento, de una titulación, de un, aunque sea a nivel de posgrado, yo creo que sí, esa opción existe, porque en otros países, ya digo, sobre todo en Estados Unidos, existe, desde hace ya bastantes años, y no sé si es con mucho éxito, poco éxito, pero bueno, en España es que no la tenemos, de momento, y yo pienso que hay un cierto grupo de personas, que se vendrían beneficiadas de esa formación, sobre todo, pues gente, a lo mejor, si quieres más, más aplicada, o sea, más, que tengan más, que puedan desarrollar técnicas, y que a lo mejor en muchas empresas, en muchos sitios, pues, les venga mejor, alguien que tiene una formación, análisis de la conducta, que sabe cómo modificar la conducta, pues yo que sé, yo que sé, de situaciones, de situaciones, de catástrofes, imagínate, que son situaciones, donde nosotros, yo creo que vamos a intervenir bastante, en situaciones, un poco de emergencia, aparte, bueno, aparte de la clínica, esto de los niños con autismo, y otros problemas, así que la verdad, que la análisis de la conducta, ha hecho bastante, está haciendo bastante contribución, digo, en otras más amplias, pero a lo mejor, eventualmente, no, pues con esta gente, pues bueno, y entonces, pues tuvieses un plus ahí, para, sabes, no sé, es un, bueno, yo como buen analista de conducta, creo que todo eso, cómo se vaya a desarrollar, va a depender de la interacción, de la interacción, de nosotros con las consecuencias, de poner en marcha las contingencias, que hagan que las cosas funcionen, y bueno, y, pero si tú no estableces las condiciones, para que la conducta, en este caso, sería la formación especializada en esto, tenga éxito, pues nunca lo tendrá, pero si estableces la, o si la contingencia, de que esto sea posible, pues yo creo que eso no tiene, vamos, yo en principio, no creo que vaya a ser negativo, en cuanto a los planes de estudio de psicología, pues ya te he contado antes, que son muy complicados, porque son, los planes de estudio de psicología, son complicados cambiarlos, cambiarlos, requiere ese consenso universitario, porque claro, estamos en una universidad, que es una universidad democrática, que a bienvenido sea, que es decir, que depende, que se aprueben los planes de estudio, en las juntas de facultad, las juntas de facultad, están compuestas por profesores, diferentes departamentos, los directores de los departamentos, o sea, entonces hay muchos intereses, que son lícitos, pero que condicionan mucho, los planes de estudio, entonces, yo creo que a nivel de grado, ahora mismo, no lo veo, el desgajarse de nosotros, y la deriva esta, pues, yo la veo, hacia la neurociencia, en el sentido, de que mayoritariamente, las facultades de psicología, todas han integrado, los planes de estudio, en esa rama, que se llama, de ciencias de la salud, y si vamos a ciencias de la salud, y somos ciencias de la salud, cada vez habrá más presión, para que se toque de la salud, ese toque de la salud, y finalmente, pues, de estudiar la neurociencia, como fin, porque si, claro, si al final, vamos a ver, si al final, tú tienes un problema psicológico, lo que llamamos hoy en día, un problema psicológico, una depresión, por ejemplo, imagínate, un cualquier otro trastorno, y tú, lo puedes tratar, dando una pastilla, o aplicando una corriente eléctrica, porque sabes que es que aquí no sé qué, y te pones aquí un electrón, ¿cómo no vas a hacer eso, en lugar de someterte a un tratamiento psicológico? Claro, porque si somos eso, al final, lo reduces a esto, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros sabemos que no es lo mismo, pero eso, va a ser muy difícil convencer a los usuarios, de que oye, si tú este problema no tienes, y este problema al final, es que a ti te falla la dopamina, ¿no me entiendes? Pues te vamos a subir la dopamina, y el problema se te va a arreglar, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que ese riesgo es más que el otro. Luego, ¿qué pasa? Luego también en psicología está esa otra gente, que es más de filosofía, llamémoslo así, que es más, que es más de filosofía, que también existe, pero yo creo que tienen la batalla bastante perdida, dentro de lo que es la estructura general de la psicología, y posiblemente también sea una gente que termine yéndose a otro lado, o sea, de hecho ya se está viendo, se está viendo por ejemplo en el posgrado, de nuevo en el posgrado como mucha gente no se siente cómoda, en los planes de posgrado de psicología, entonces se va y crea posgrados junto con gente de filosofía, de antropología, y se van más por ahí, eso existe en la UNED también, y en otras facultades, pero yo por ejemplo ahora estoy, ponete un ejemplo, también que me afecta a mí personalmente, porque estoy ahora mismo, yo estoy de coordinador del programa de doctorado de psicología de la UNED, o sea, el programa de doctorado que tenemos en psicología, pues este año hemos cambiado el nombre, y antes se llamaba programa de doctorado en psicología de la salud, y entonces yo he conseguido que se quite lo de la salud, y entonces nos llamamos programa de doctorado en psicología, entonces digo, pues que lo de la salud nos limita un poco, porque a mí me hace más que escribirme gente de, yo qué sé, enfermero, y dicen, es que yo quiero hacer el doctorado en psicología, digo, pero si tú no tienes ni idea de psicología, no sabes ni idea, y no, pero como es psicología de la salud, pues yo como trabajo en salud, pues claro, entonces creo, por eso te digo que eso de la salud, nos puede condicionar un poco, pues yo lo he visto en los doctorados que me ha pasado a mí, por la gente que te escribe, que te dice, oye, pues me gustaría hacer un doctorado en psicología de la salud, pero yo soy nutricionista, y yo, bueno, si tú estás en la salud, tú estás beneficiando a la gente, pero tú sabes algo de psicología, tú sabes lo que siempre, bueno, pero bueno, como yo les meto alimentos aquí, que se les hacen más felices, si comen fresas, que si comen no sé qué, digo, hombre, es muy interesante, pero tendrás que, ¿sabes? entonces, eso me ha pasado, yo llevo dos años en esto, estoy en el tercer año, que ya lo dejaré el año que viene, pero bueno, que es por ponerte un ejemplo del TIC ese de meterte en salud, no sé, yo, o ponerte una reflexión así, pero no sé bien lo que va a pasar, pero sí, psicología sigue siendo una disciplina heterogénea, como yo creo que te han dicho, os han dicho otra gente aquí, hay diferentes almas, llamémoslo así, dentro de la psicología, y no es raro que psicología termine desgajándose en varias cosas, como en su momento pasó con la filosofía, pues que la filosofía, no es raro, que lo que hoy en día se entiende con ese gran paraguas de la psicología, a medida que la psicología sea una disciplina más afectada, socialmente, se busquen más profesionales que resuelvan los problemas, pues realmente, pues yo que sé, para problemas particulares, pues un analista de conducta, pues es más adecuado, que alguien que yo que sé, que se está planteando, o sea, cosas del cerebro, porque, porque al final, alguien quiere, oye, pues yo es que tengo aquí un problema del tráfico, de no sé qué, quiero que me lo arregle, o sea, que no me interesa a mí, si, o sea, entonces, no sé, yo creo que, eso puede evolucionar por ahí, pero no lo sé, no tengo ninguna seguridad. Comentabas ese rol del analista de conducta en temas como catástrofes, y, por ejemplo, en este contexto de pandemia, ¿qué papel podría haber jugado un analista de conducta? Si se lo hubiera tenido en cuenta, a la hora de, sobre todo, para temas restricciones, temas medidas, cuando se hizo la desescalada, bueno, todo este tipo de asuntos. Sí, sí, es interesante, sí, ha habido, a mí me entrevistaron una vez en un periódico, para, más que como analista de conducta, como, en cosas de psicología del aprendizaje, ¿no? Hombre, la analista de conducta, bueno, en psicología del aprendizaje, eso está bastante unido, en general también, pero bueno, en principio, hombre, nosotros sabemos, los efectos que tiene el confinamiento, a la restricción social, en la conducta en general, y un poco, además, también, a mí me surgían varias reflexiones, cuando esto, que son, por ejemplo, una cuestión, que yo creo que al principio pasó, afortunadamente, a mí me parece que está siendo superada, pero, era la sensación de que, de cuando surge la pandemia, pues hay mucho desconocimiento, con respecto al virus, mucho desconocimiento, con cómo se transmite, de hecho, al principio, las recomendaciones eran, cosas que ahora mismo, se recomienda lo contrario, pero me acuerdo que entonces, se van limpiar la superficie, las mascarillas, no importan, no sé qué, bueno, luego se sabe que la superficie, es parte menos importante, lo más importante son los aerosoles, bueno, pues bueno, es normal, y entonces, yo creo que, esa sensación, como de incontrolabilidad, de que no eres capaz, de controlar, de controlar, con tu comportamiento, si te vas a pillar el virus, nosotros vamos a pillar, parece que parecía como más azaroso, y de hecho, pues las políticas que había, pues en unos sitios restringían, otros no, y luego las incidencias parecían parecidas, llevó un poco a esa sensación de incontrolabilidad, que nosotros en laboratorio sabemos que, que la sensación de incontrolabilidad, te lleva a la apatía, te lleva a una sensación, un poco sintomatológica, tipo depresivo, porque esa controlabilidad, no tiene que ser solo con consecuencias aversivas, puede ser con consecuencias apetitivas también, o sea que tú, realmente poco podías hacer, porque la información que te estaban transmitiendo, y luego también porque estabas limitado, en tus movimientos, entonces bueno, pues no sé, hay conocimientos de esos, que yo no sé si, yo no sé si, se hubiesen podido traducir en políticas públicas, pero seguramente sí, pues este, había, había más, había algún otro fenómeno también, bueno, se sabe que el aislamiento social, muchas personas viviendo solas, tal, pues eso también limita las capacidades, de, intelectuales en general, o sea, yo creo que hay una época, hubo unos meses ahí muy difíciles, muy difíciles, en donde seguramente los problemas, yo como no estoy, no estoy en el mundo aplicado, pero los problemas psicológicos, seguro que se incrementaron, se incrementaron debido a estos factores, no me acuerdo ya que más, yo hubo algún otro aspecto, que también, que también comenté, pero ahora mismo, no me, ahora mismo me estoy dando a acordar, pero bueno, seguramente sí, porque yo creo que nosotros, nosotros en teoría, y sobre todo si le preguntases a alguien más, que haya estado más metido en política, o que haya estado más metido en, política en el sentido, de intervención social, que ya sabes que en los conductistas, hay una parte importante, hay gente que le interesa, bueno, a mí me interesa, pero nunca me he metido en eso, en plan profesional, como, como hacemos para mejorar la sociedad, como hacemos políticas, efectivas de cambio social, esas, bueno, ese interés viene desde Skinner mismo, con lo de Walden 2, y con todo este tipo de cosas, o sea, hay un, hay una rama importante de gente, de conductistas, por la intervención social, y por el cambio social, que seguramente, seguramente sabrían como, como hacerlo, como, como, pero, básicamente, es que, bueno, no sé, eso es un poco lo que se me ocurre decirte, y por ir, ya cerrando con temas, un poquito más, bueno, más afables, quizás, te quería preguntar, por, una especie de, de, bueno, cuáles al final son las figuras, para ti, más relevantes, en la historia de la psicología, sin ánimo de caer en jerarquizaciones, así, pueriles, ni nada, pero, cuatro o cinco figuras, que tú creas, que son las más destacables, que normalmente, siempre suele haber controversia, controversia al respecto de eso, y, me da curiosidad. Hombre, yo he dado mi formación, yo diría que, los psicólogos clásicos, ¿no? Los psicólogos clásicos, no, no sé cómo serían hoy en día, pero, hombre, yo creo que hay figuras, para mí, muy importantes, en lo que yo he estudiado, quizá, una primera figura, muy importante, es Zondike, Edward Zondike, porque fue el primer psicólogo, que, en la primera tesis doctoral, que se hace en psicología experimental, yo creo que en psicología en general, y en donde combina, unos procedimientos, antes rudimentarios, de técnicas de aprendizaje, entonces, de ensayo y error, y tal, con una teoría psicológica, esa teoría, la de la teoría del estímulo-respuesta. Yo creo que Zondike, es un primer psicólogo importante. y luego, bueno, obviamente Skinner, iba a decir Watson, pero Watson, bueno, Watson también, obviamente Watson es clave, en el desarrollo del conductismo, aunque Watson se queda en un conductismo, muy reflexológico, Watson hace un conductismo, precisamente tengo ahora un, en el mes que viene, tenemos un seminario sobre la figura de Watson, porque se cumplen, me parece que se cumplen 100 años, este año, del famoso experimento del pequeño Albert, del miedo a los niños, que indujo, que condicionó Watson con Rainer, el trabajo este, que, en fin, que, bueno, tengo que repasar un poco esto, pero, bueno, podemos decir Watson, bueno, yo creo que un psicólogo clave, también, dentro de la tradición conductual, es Hull, Clark Hull, por la cuantificación, esa, yo creo que la teoría de Hull no es correcta, pero sí la idea, de que se puede cuantificar, o sea, él intentó hacer como una física, de la, de la psicología, luego Hull se queda, en lo que se llamó el neoconductismo, que Skinner, ya sabes, que criticó duramente, yo diría que esos son, de los psicólogos clásicos, luego ahí está Stevens, también, que es el de la psicofísica, Stevens es un clásico, también, que era profesor de Harvard, yo diría, esos son los psicólogos, pero como ves, son todos psicólogos, de la primera mitad, la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, más contemporáneos, que para mí, me hayan influido, o sea, que para mí, sean figuras importantes, hoy en día, yo creo que está un profesor, con el que yo he trabajado, que me parece una persona muy brillante, que se llama Peter Kilín, Peter Kilín vive todavía, yo estuve en su laboratorio, de año sabático, hace como 15 años o así, y muy muy interesante, y yo creo que es una gran figura, del conductismo actual, otra persona muy importante, que falleció ahora un par de años, que se llama Timberlake, porque mete las cosas biológicas, de forma muy inteligente, Kilín Timberlake, que bueno, luego hay otros, pero bueno, por decirte, un par de personas, que en mí han influido, y que he conocido personalmente, son psicólogos norteamericanos, importantes. Y del panorama, así más joven, más actual, en España, ¿qué figuras destacarías, qué personas están, siendo, bueno, alcanzando más renombre, entre comillas? Jóvenes. Sí, bueno, jóvenes. Entienden. Sí. Hombre, hay mucha gente, muy inteligente, muy brillante, en el mundo, de la psicología cognitiva, en España. Yo creo que hay gente, muy brillante. Equivocados, digámoslo así, para nosotros, pero, pero no, por ello, no brillantes, ¿no? Y hay gente, muy interesante, vamos que yo, tengo por amigos ahí, en la Universidad de Granada, en otras universidades, pero, en Deusto, de mi quinta, llamémoslo así. En análisis de la conducta, es que no hay mucho, ¿no? No hay mucho, si quieres que te diga la verdad. En la psicología experimental, estamos pocos, ¿no? Yo, 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 defendería a mis propios estudiantes, como jóvenes, pero no están todavía instalados, ¿no? en posiciones, me gustaría que los tuviesen, ¿no? Y yo tengo estudiantes como Gabriela López Tosa, Pedro Vidal, muy brillantes, ¿no? Muy brillantes, pero, no sé, esperemos que tengan posibilidad de desarrollar sus propias líneas de trabajo, tengan su laboratorio, sus cosas. Y no sé, no sé decirte, hombre, luego, pues mis compañeros de promoción tipo María Jesús, Frojan, o, o este, como, joder, se me, eh, Santiago Benjumea, aunque Santiago, la verdad, que está dedicado un poco más a la cosa más de divulgación recientemente, pero, bueno, ahí en Sevilla hay un buen grupo, ¿no? de analistas de conducta, que, bueno, trabaja un poco en el laboratorio, ahora, pero, bueno, también han hecho sus contribuciones, la gente de Xavec, eh, Andrés, Maite, en fin, este, este grupo, Regarcía, Maite, Gutiérrez, en fin, o sea, yo creo que hay grupos, eh, que me gustaría, vamos, ver que van creciendo, y que yo creo que se van desarrollando, y que, y que, pero, claramente, claro, cuando tú haces esa pregunta, es muy difícil, pensar en personas actuales que estén teniendo ese impacto, porque ese impacto, que yo creo que me pregunta, es, claro, se puede, por eso quizá me he remontado hace 100 años, ¿no? Porque lo ves que a lo mejor ese pozo es el que luego, al cabo de los años queda, ¿no? queda, y, 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 entonces queda ahí, y, y, y lo puedes reconocer, al cabo del tiempo, ¿no? Como que ha perdurado, y que ha tenido su, escuela, no sé, perdón, que están llamando por teléfono ahí, pero bueno. Si quieres, si quieres cógelo, no hay problema. No sé, yo respondo tu pregunta. Sí, 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 te digo que, vamos, si necesitas, cogerlo. Hay gente muy inteligente, muy brillante en psicología en España, en neurociencia también hay muy, muy buenas, muy buenos investigadores, yo he colaborado con gente muy brillante, también de la propia UNED, en la UNED hay un grupo de gente de neurociencia muy interesante, pues como, como Alejandro Higuera, Núria de Dolmo, Emilio Ambrosio, Miguel Miquens, compañeros míos que colaboramos, pero bueno, yo creo que claro, no se pueden comparar, no se puede comparar, de momento sus contribuciones, a lo que son estos grandes psicólogos que cambiaron, no sé. Ya hablabas de tus estudiantes, y al final nosotros cuando pusimos, bueno, anunciamos en redes que ibas a venir, que íbamos a tener una charla contigo, como solemos hacer, que lo ponemos por redes, por si nos quieren hacer alguna pregunta en cuestión, hubo mucha gente que nos preguntó que cómo podía colaborar contigo, o sea, gente joven, estudiantes, que cómo podía colaborar contigo, que si estaban en la UNED, cómo podían quizá hacer prácticas, el TFG, todo ese tipo de temas, si había alguna forma de acceder a ello. Estando en la UNED es más fácil, pero también puede ser de otras universidades, entonces nosotros somos un laboratorio bastante abierto, a bastante gente, hombre, todo este año de la pandemia ha sido un poco demoledor, en el sentido de que se cerró el laboratorio durante unos cuantos meses, sobre todo el primer estado de alarma, se cerró la universidad, se cerraron los laboratorios, y luego ya lo fuimos recuperando a partir del verano, y ahora estamos en pleno rendimiento, pero con aforo limitado, entonces tenemos una normativa en la universidad, de que solo puede una serie de personas por estancia, entonces nosotros tenemos ahora mismo, que nosotros manejemos más bien como tres espacios, entonces claro, hay un número de personas que puede estar, entonces bueno, hacemos turnos, lo organizamos bastante, entonces se puede, estamos trabajando, o sea que se puede, cualquiera que tenga interés, me puede escribir, Sí, que te escriba al correo, al correo electrónico mío, si se lo puedes facilitar con toda, y ya pueden venir a ver experimentos. Esto de luego, para resolver trabajos más bien de tipo formal, vamos a ver, se puede solicitar, nosotros ofrecemos todos los años, un número de prácticas, para hacer la asignatura, que se llama de prácticas externas, en el grado de psicología final, yo creo en el último año, tenéis uno que se llama práctica, o practicum de investigación, o prácticas de investigación, lo tenéis ahora prácticas de investigación, entonces ahí hay unas cuantas, que se llaman prácticas externas, entonces aunque nosotros seamos de la propia UNED, ofrecemos plazas, y normalmente son cuatro o cinco plazas, pero bueno, depende de la demanda, podemos ampliarlo, este año hay, me parece, hubo cinco, pero hubo dos que se han dado de baja, pues por problemas de la pandemia, uno que al final le trasladaron a otro sitio a vivir, y entonces no tiene permiso, no podía venir, tal que se pasó a las prácticas virtuales, y otra chica, que también lo ha dejado, que también lo ha dejado, porque no, también le era incompatible, porque vivía en Cataluña, entonces también le resultaba complicado, pero en principio, no hay cuestiones anormales, como podrá ser ya, yo pienso que el curso que viene, ya esperemos ser más normales, ojalá, entonces, si tenemos plazas, que te puedes apuntar los que estéis, que vayas a cursar esa asignatura de prácticas, escribidme antes si queréis, y así no estáis vuestro interés, yo os digo, pues si sois muchos, 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 pues habrá que hacer turnos, o en fin, ya vemos cómo nos organizamos, esa es una opción, es la primera forma de entrar al laboratorio, más formal, a ver si puede estar yo, a ver si puede estar yo por allí, cuando, cuando eso, sí, sí, el laboratorio va a estar, en principio, yo todavía voy a aguantar unos años, todavía me queda un poco para jubilarme, pero quiero decir, que esperemos que el laboratorio continúe, sí, unos años, entonces, quiero decir, esa asignatura, ahí tú haces unos créditos, que son, no me acuerdo qué número de créditos, pero que implica una serie de horas, de estancia en el laboratorio, entonces, sí, lo tenemos que planificar, luego, los trabajos de fin de grado, también, podéis solicitarlos conmigo, si queréis, o sea, me escribís, y se pueden solicitar, trabajos de fin de grado, con profesores específicos, yo, vemos, pero el trabajo de fin de grado, no implica un trabajo de laboratorio, que sepáis, el trabajo de fin de grado, es el diseño de una investigación, aunque, sí, si tenéis, me parece, trabajo de fin de grado, y prácticas, en el laboratorio, entonces, sí, el trabajo de fin de grado, puede tener relación, con las prácticas, que estéis haciendo, pero solo, en caso de tener las dos cosas, pero bueno, yo creo que lo mejor, es que, tanto en un caso, como en otro, me escribáis, si sois estudiantes de la UNED, pues yo, yo puedo ser tutor, tanto de las prácticas, como del trabajo de fin de grado, de los estudiantes de la UNED, y luego, hay muchas personas que vienen, que son colaboradores, de otras universidades, que vienen a una estancia, oye, voy a ir, pues a estar un mes en Madrid, o puedo estar tal, o que están haciendo, imagínate, que están haciendo, un máster, o cualquier cosa, en otra universidad, y pueden hacer colaboración, o sea, a todos estamos abiertos, de hecho, hemos tenido muchos estudiantes, que han venido de Sevilla, o de Almería, o de Oviedo, de otros programas, que luego se han vuelto a su sitio, han seguido por otro lado, pero yo mantengo muchas colaboraciones, con muchas personas, ya digo, sobre todo de Oviedo, de Almería, Sevilla, en fin, si me escapa, ahora mismo con Jaén, tenemos una línea de colaboración, bastante grande, con profesores de la UNED, entonces, nos mandan estudiantes, nosotros mandamos allí, o sea, o sea, que intentamos dentro de España, mantener una cierta relación, relación entre laboratorios, que trabajan, que trabajamos en problemas parecidos, a lo mejor con enfoque, es un poquito distinto, pero bueno, siempre los vamos dando la orientación, pero bueno, que sí, que sí, que yo creo que lo mejor casi, es ponerse en contacto, por el correo electrónico, vale, y ya, cada uno, yo también os puedo orientar, si por ejemplo, alguien está en otra ciudad, pues, pues a lo mejor laboratorios, que hay en otro sitio, que a lo mejor pueden tener, cierta, cierto interés, o sea, que sí, muy bien, encantado, yo, me encanta tener gente joven, interesada, y, y que pueda venir al laboratorio, sí, sí, por supuesto. Pues, ya te digo que, que ha habido unos cuantos, que nos han preguntado explícitamente, por eso, por eso te quería al final, pues, remitir toda esa cuestión, y, y por ir ya, sí, pues, manda, sí, pues, les puedes dar mi correo electrónico, con toda libertad, y que me escriban con toda libertad, sin problema. Vale, y por ir ya, sí que cerrando, te quería preguntar por una cuestión que, bueno, que habitualmente hacemos en las entrevistas, que es, si nos puedes contar una anécdota personal que te haya ocurrido dentro de toda esta vida académica, algo curioso, divertido, algo que quieras destacar, sea con otros profesionales, con estudiantes. sí que han pasado muchas cosas, pero, joder, así se bote pronto, fíjate que, alguna anécdota, es que no sé a lo que te refieres con anécdotas, como, una experiencia personal. Sí, una experiencia, una vivencia, así que, que te parezca curiosa, divertida, o interesante, por acabar de una manera un poco más distendida. Ah, ya, 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 Hombre, yo tengo muchos momentos, a mí, bueno, la vida de, 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 yo me considero más bien investigador, vamos, investigador y teórico, sí, también tengo la parte docente, pero mi parte docente, aunque no la, en fin, o sea, es una parte que también, esto, pero bueno, quizá me, me ha interesado siempre más la parte de investigación, también como docente, ¿no? O sea, es decir, como de dirigir tesis, de dirigir, eh, eh, a estudiantes en hacer, ahora el máster y el doctorado, pero bueno, tradicionalmente el doctorado solo, y bueno, no sé, yo recuerdo con mucho grado, muchas experiencias, pero quizá una de las más interesantes, fue también cuando montamos el primer laboratorio en, en la UNED, en el año 1990, pues que yo tenía dos estudiantes, de los que somos muy amigos, ¿no? Somos dos, dos mujeres, eh, una de ellas es profesora en la Universidad de Almería, que es Pilar Flores, que ha ido más por la rama de la neurociencia, y otra es Meralda Lamas, que más bien se dedica, vive en Alicante, y se dedica más a, bueno, al mundo, trabaja en la UNED también como tutora del Centro Asociado de Elche, pero bueno, cosas de intervención y así, Entonces, bueno, ahí fueron unos años muy interesantes, tenemos una foto que ponemos normalmente los tres, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, y quizás ese tiempo fue un tiempo que yo recuerdo con mucha gratitud, como por esa ilusión, de iniciar algo, en donde además, pues éramos un grupo pequeño, pero que éramos muy amigos, que afortunadamente conservamos amistad durante, pasaron ya más de 30 años, y bueno, no sé, no es que tenga anécdotas, tendría anécdotas, tendría anécdotas que tendría que encontrar en otro contexto, ¿no? Pero bueno, que fueron una época, una época en que, en que, en que lo pasé bien, y fue ilusionante, y yo creo que, que bueno, afortunadamente se inició un laboratorio que sigue, y ahora, bueno, ahora tenemos muchísimos más medios que los que tuvimos entonces, tenemos mucha más financiación, y tal, esa es una época bonita, luego también me ha gustado también una época reciente, he tenido varios estudiantes que vinieron, ya tuvieron contratos predoctorales para hacer la tesis, algunos contratos predoctorales, entonces ha sido una época muy interesante, de personas, en estos últimos diez años, más bien, también, con muchas relaciones personales, y bueno, también yo creo que se creó un ambiente, un ambiente muy agradable, ¿no? vinieron, tuve muchas personas de México, diferentes universidades españolas, en fin, bueno, yo creo que en cada momento de la vida, a mí siempre he intentado, vamos a poder hacer así, pues, destacar lo que ha sido más positivo, incluso en la época de la tesis, que para mí ya es muy lejana, cuando yo hice la tesis doctoral, pues, pues te estresas un poco, porque piensas, joder, la tesis, tal, está así, y luego con el tiempo, ves que es una época muy interesante, porque es una época en la que te centras en un problema, muy específico, y nunca más en tu vida, vas a poderte dedicar a una cosa tan concreta, con tanta intensidad, o sea, que yo creo que yo recomiendo, o sea, para las personas que están en las tesis, que están haciendo proyectos de investigación concretos, que los disfruten a tope, porque aunque parezcan un poco monótonos, a veces, o limitados, pues, porque estás muy centrado, luego te vas a acordar de eso toda tu vida, te vas a acordar toda tu vida, como una época muy buena, muy buena, de que te vas a, de que no, vas a tener interferencias, de que te vas a dedicar a, a trabajar en un tema muy específico, durante una serie de años, y que vas a aprender mucho, y que todo lo que aprendes ahí, luego lo vas a, podríamos decir, a explotar en el futuro, porque luego vas a casi agorronear, casi de lo que, de lo que inviertes durante un tiempo, o sea, a mí me parece muy interesante, bueno, a ti te lo digo, que estás teniendo psicología, que hay que aprovechar los momentos, que además cualquier cosa que aprendes, luego cuando te vas haciendo mayor, como que agorroneas mucho de lo que has aprendido, o sea, como que le vas a sacar mucho provecho, porque luego cada vez, vas a sacar menos tiempo, para poder estudiar, porque te van las contingencias, de nuevo, te van a presionar para otras cosas, hacer mucha gestión, mucha burocracia, o te metes en cargos de gestión, o política, o sea, tal que, te van a ir limitando, para que tú te puedas dedicar, o sea, esa es una cuestión, que todos observamos, entonces yo creo que es, es interesante, pues, no sé, yo diría que yo tengo anécdotas personales, que en fin, que no tengo, porque, no puedo contar, pero bueno, a lo largo de toda mi trayectoria, cuando viví en Estados Unidos de postdoctoral, fue una época en que lo pasé muy bien, y era también una época en que yo, pues, tenía poca responsabilidad, iba allí, pues, si ibas a un laboratorio a trabajar, bueno, pues, tienes tus horas, luego tienes tus amigos, tal, bueno, o sea, yo creo que hay que aprovechar, a mí, mi gran recomendación es, es aprovechar, si podéis, tener oportunidades de, salir al extranjero, a otros laboratorios, aprender de otra gente, a mí eso me parece muy, muy, muy recomendable, o sea, yo a toda la gente que he podido, le he recomendado, que no se queden encasillados en un, en una sola persona que les enseñen, sino aprender de varias, de varias, porque de todos vas a configurar algo, aunque luego unos te impacten más, pero yo, desde luego, de todos mis maestros, con el tiempo, termino reconociendo su contribución, y lo que han aportado, y lo que yo, en realidad, diría yo que he disfrutado, de, de tanto, primero en la carrera, luego haciendo el doctorado, en el postdoctorado, y luego ya cuando ya he tenido yo, pues, que dirigir yo a los estudiantes, o sea, que yo ya llevo unos años, en que soy más director, que dirigido, ¿no? Entonces, bueno, es una parte también bonita, pero que yo aquí, mi forma de hacer, tiene mucho que ver, con lo que yo aprendí, que me enseñaron, o que yo me fijé, de cómo me, mis maestros, podemos decir, sobre todo, el profesor Blackman, fue para mí, una figura clave, de cómo hay, que enseñan, entonces, yo con él, pues, tengo, sí, pero no sé, muchas anécdotas, me acuerdo que me llevó una vez, por primera vez, a la ópera, en Cardiff, que le gustaba mucho la ópera, yo, para que yo haya habido, en mi vida, una ópera, bueno, pues, no sé, me acuerdo el paseo, yendo hacia la ópera house, o el software house, pues, que me encontré unas cosas personales suyas, Que yo, para mí me sorprendía, que un profesor, que para mí era el profesor Blackman, Que yo, yo, gallina, que era el que, director del departamento, te pudiese, como comentar, este tipo de, o sea, ese tipo de comunidad, que en España, yo creo que con los profesores, no existía, porque había una distancia, entonces, ¿no? Más grande, ¿no? O también, cuando yo estuve en Baltimore, por doctoral, en el abuso, en el instituto de abuso de droga, en una época muy interesante, en una zona de Estados Unidos, muy interesante, que es la de Washington, Washington DC, o sea, en la costa este, es una zona muy interesante para vivir, pues yo tenía este profesor, que era un forofo total, bueno, foro total del béisbol, y entonces me invitaba a partidos de béisbol, que yo, no entendía el béisbol para nada, y a mí te pasabas allí, cuatro horas, porque eran partidos eternos, y la gente iba allí, y se comía los perritos calientes, una cosa, me parecía como muy americano aquello, pues yo no entendía nada, ni te creas que me gustaba aquello, pero bueno, un montón de horas allí en un estadio, que la gente que se lleva allí la comida, charla con el de al lado, es que no es, pues también es una experiencia interesante, de como un profesor, un investigador, que tú tienes ahí como, pues dedica sus horas, y te cuenta historias, no sé, me gustó mucho esos ambientes, esas experiencias así informales, de trato con, que yo, vamos, no sé si consigo, no consigo, pero bueno, yo realmente, tengo un trato, bastante distendido, y bastante poco formal, con, en el laboratorio, con los estudiantes que yo dirijo, intentamos, como decía yo, tener en cuenta, todas las opiniones, bueno, en fin, yo eso me parece, que es muy, muy, muy importante, y que me gustaría, que quedase de mi, de mi aportación, digamos, a los estudiantes, que he tenido, pues nada Ricardo, y que tengan el futuro, y que tengan el futuro, pues por mi parte, ya nada más, simplemente agradecerte enormemente, que hayas, estado un ratito conmigo, y bueno, que ojalá, pues como te digo, pueda, coincidir contigo, en este camino, que me queda todavía, en la unión, pues nada, encantado, ya sabes Marcos, cuando tú quieras, ahora ya te digo, que como estamos, con las limitaciones, de la pandemia, todavía, vamos, de hecho, yo no voy casi a la facultad, porque nos, la recomendación que tenemos, de la universidad, del rectorado, es ir solamente, para lo imprescindible, entonces, estoy yendo poco, pero si algún día, tú o tus compañeros, queréis venir, quedamos, y encantado, yo, se puede ir perfectamente, a la facultad, se puede ir, a acceso libre, y simplemente, guardando las cuestiones, de higiene y tal, que hay allí, bastante claras, pues, en cualquier momento, que quieras, pues, quedamos, y encantadísimo, de conocerte personalmente, entonces allá. Pues te escribiré, te escribiré, de verdad, y nada, pues, que muchas gracias, y te mando un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias, igualmente, un abrazo para todos vosotros, para el grupo, que estáis haciendo una, tareas muy interesantes, con estas entrevistas. Gracias. Gracias. Pues hasta aquí, el episodio de hoy. Ahora que llega el veranito, intentaremos sacar, todos los capítulos, que tenemos acumulados, así que, estad atentos, que la cosa no decae. Estamos preparando, novedades para el canal, y poco a poco, va llegando el aroma, a tercera temporada, que sabemos, que la estáis esperando, con candelitas. Sed buenos hasta entonces, y no quitéis el ojo de las redes, pues llegan anuncios calentitos. Un abrazo, y podéis ir en paz. Pero ni que esto fuera misa, niña. Adiós. Adiós.